Qué linda noche de música, ¿no? Cumpleaños del gran Charlie García y traer amigos. Recién pasaba Pilo, tuvimos un lindo recital. Y ahora recibí una chica súper talentosa. Recién escuchamos la prueba de sonido y decíamos, ¡Vala, pucha, qué lindo lo que incorpora! Y cómo hace música y también cómo la disfruta. Uno empieza a conocer artistas y muchos que van pasando acá. Y la verdad que estoy honrado y agradecido de conocer a tantos buenos músicos. Hoy está con nosotros Cata Raibó, que está acá con nosotros. ¡Bienvenida, qué herida! Muchas gracias. ¿Cómo andan bien? ¡Qué placer enorme! La verdad que es un placer que estés acá, que estén acá con los chicos. Acá recién hablaba justamente con la percusión y me decían, ¿nos salvamos acá en el... Sí, se salvaron. Seguro que acá se salvaron, muy bien. Che, Cata, ¿cómo estás? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, ya venís con un disco bajo el brazo, podemos decir. Gracias. En 2011 se viene un próximo disco. ¿Entro de cuánto? Estamos cocinando el próximo disco. ¿Qué están grabando, están componiendo? Estamos grabando, ya compuse todos los temas, empezamos a grabar las bases, en breve las guitarras y el año que viene ya tenemos el disco. ¡Qué lindo! ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Bueno, me imagino que yo siempre que he charlado con algunos músicos acá en este ciclo de programa, llegué como a una especie de conclusión, ¿no? Uno puede empezar a salir a pelear en el campo de la música o a conquistar gente cuando graba un disco, ¿no? Tiene con qué defenderse, por lo menos es un escudo para los que te pegan o para aprender. Es como una carta de presentación y es también como una experiencia importante. ¿Qué aprendiste del primer disco? Muchísimo. ¿Cómo qué? Contame. Primero los pasos, no tenía ni idea que era mezclar, masterizar, ¿viste? Puro nombre, puro nombre y nada. Entonces me puse a investigar, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Y nada, también descubrí la manera, como lo que hacemos es música popular, los diferentes géneros tienen su manera de grabar. ¿Qué tomás? Digo, porque escuchábamos recién la prueba de sonido, hay mucho de voz en, por así decirlo, en el funk, en lo folclórico, tomás raíces como de todos lados, ¿no? Sí, hay como aire de todo un poco, sí. Sí, hay aire de música más pop, otros más funk, otros más candombe, latinoamericanos, ¿siempre gritarás al criollo al frente? A veces eléctrica. A veces eléctrica. Te quiero ver con eléctrica algún día. Sí, sí, me gusta. Va más abajo eléctrica. ¿Me robás el estrato acá? Claro, va acá, la vas a ver. Metemos distorsión, ¿no? Qué grande. Bueno, la verdad que bienvenidos a todos, bienvenida a Cata, va a ser un placer que charlemos, que hagamos música, que disfrutemos. Yo los quiero escuchar, te quiero escuchar. Vamos. ¿Estamos listos? ¿Estamos afinados? ¿Estamos perfectos? Así parece. Cata Raibó con nosotros haciendo una 5, suena de esta manera, dale. Llegamos hasta el fondo de esa gran botella hoy. Hay que festejar que el mundo está colmado de mil cosas bellas hoy. Hay que festejar y olvidar las discusiones que nos da el amor y a llenar los corazones de satisfacción. La vida se construye de las pequeñices y de la decisión lograr hacer un mundo de cada momento. Te llena el corazón, amar la naturaleza, darle la razón, admirar esa grandeza. Te hace ver el sol, eh, 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 eh Llegamos hasta el fondo de esta gran botella Hoy hay que festejar Que el mundo está colmado de mil cosas bellas Hoy hay que festejar y confiar en el destino Y en lo que vendrá Y mirar hacia adelante Nunca para atrás Tenemos libertad de hacer lo que nos gusta Y de volver a empezar De dejar ir a todo lo que nos asusta Crecer y crear para reírnos de nosotros Y de nadie más Y brindar por cada instante De felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Qué lindo! ¡Por Dios! Disfrutar de esta buena música Maravilloso ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos bien? Bueno, me alegro muchísimo La verdad que es un gustazo Estar viendo esta noche Esta madrugada Y a mí me encanta cuando Tenemos música variada Yo recién me sentía, no sé En Ipanema Escuchando un poquito de música ¿De dónde vienen estos géneros? ¿Qué escuchás para hacer esta música así? No es normal Pero es que en serio No es normal escuchar Esto no es normal ¿Qué te gusta? Me gusta todo Tengo ese problema Por un lado está buenísimo Por el otro es un tema Porque un día me sale un candón Y otro día me sale un rep pop Y nada, bueno Viva la diversidad Cata, me encanta Está buenísimo que hagas esto Porque hay cosas que pasan En la música Y hay que explicarlo Y hay que decirlo Que no es tan normal Por lo general Escuchar este tipo de géneros En bandas, ¿no? Sí O las composiciones así O tan variadas Mucho folclore O hay chicas que cantan Directamente hacen chacarera Zamba Para llamar folclore nativo Hay otra que viene Y te viene con el rock ¿No? Con la guitarra Claro Pero esto así tipo zamba Como acabamos de escuchar Por lo menos al programa Nunca ha venido nada Mirá Y me encanta Me encanta que abras la puerta de eso ¿Cómo llegaste a la música? Uy, en mi familia Todos hacen cualquier otra cosa Menos música, pero ¿En serio? Pensé que me decían Todas las familias Se han gustado músicos No, pero tienen así Como mucha oreja Agarran un instrumento Y le sacan sonido ¿Facilidad? Sí, mucha facilidad Pero ninguno se dedicó ¿Sobremesas de canto entonces hay? Sí, sucedió mucho Más en mi infancia Con mi tío Que tocaba el piano La guitarra Pero contador ¿Y eras la sobrinita Que te paraba Y cantaba ahí con el tío? Me paraba y miraba Miraba, miraba, miraba Después él le agarraba la guitarra Miraba Y le pedía que me enseñe Y me decía No, vos mirá Hasta que un día agarré la guitarra Y le toqué Blackbird Me dice ¿Dónde sacaste? Y dice Bueno, te miré todos los domingos Durante cinco años Bueno, a los ocho años ¿Te acordás un pedacito? Un poquito, sí Qué lindo Bueno, lo que me gustan los Beatles Encima ¿La primera canción que aprendiste Fue esa? A tocar Qué virtuosa, ¿no? Porque la verdad que No es una canción fácil No es una especie fácil Esa, y ¿sabes qué otra? Marta, soy el número uno ¿En serio? ¿McCaferry asociados? Pablo Granados Marta Qué gran La audición del oeste, señores Mi tío me enseñó Blackbird Mirándolo Y mi madre me enseñó Marta, soy el número uno Marta, soy el número uno Bueno, eso es plena generación Muy tinelesco eso, ¿no? Sí, sí Qué loco Bueno, qué maravilla Mirá cómo estamos conociendo No sé si los músicos Conocen esta faceta de Cata Pero es lindo también Conocernos un poco Y saber cómo llegamos A donde estamos La verdad que es lindo también Cuando Y cuánto seduce, ¿no? Que una mujer cante Y que sepa tocar Por lo general A veces las mujeres En las bandas O por lo menos Mi percepción personal Siempre van La que tiene linda voz A hacer un coro Una segunda voz O está la mujer cantante ¿No? La que va al frente A la Nis Morissette Póngale que vos escuchás Pero que sea virtuosa Realmente con instrumentos Y que pueda disfrutar Que pueda acompañar Y tenerse con una banda De muchachos Afortunados son Afortunados son Afortunada yo Motivados Bueno, afortunada vos también Los galanes que te le quita Cada músico Tremendo Bueno, muy bien Así como músicos ¿Lo vamos a presentar? ¿Querés que lo presentamos? Dale Felipe Paquén Guitarra Eléctrica Muy bienvenido Una linda estatua Muy bien con la viola ¿Cómo van? Rodrigo Jenny En la batería Rodrigo, bienvenido Un placer enorme El rolo Lucas Espina Lucitas Amiga en común Irene Goranski Le mandamos un beso Caballero Martín Nastia en bajo Tincho, querido Bienvenido Un placer enorme Después vamos a hablar Un ratito de cómo laburan O cómo te planteas musicalmente Cómo nacen tus canciones Y después cómo se llevan A las tres voces Que escuchamos recién A la bata La percuda atrás Que me parece súper interesante Estamos escuchando a Cata Raibó En Duna 5 Disfruten, vamos Los celos vienen van Algunos van sin forma Sin refugio Sin hogar Te buscan Te encuentran Un día al pasar Los celos son Solo una manera De mirar Los celos dolerán Te quitan el tiempo Te quitan la paz Te arrastran Te invaden Te dejan llevar Los celos son un juego Difícil de ganar Y me dijeron que te vieron Cerca del invernadero Me contaron que ahí estabas Me contaron que ahí estabas Con tu ropa Algo cambiaba Que una chica se acercaba Susurrando De la cara Me dijeron Que te vieron Que creyeron que eras Que creyeron que eras dos Los celos dolerán que eras dos Y me dijeron que te vieron Cerca del invernadero Cerca del invernadero Cerca del invernadero Me contaron que ahí estabas Con tu ropa Algo cambiaba Que una chica se acercaba Susurrando De la cara Me dijeron Que te vieron Que creyeron que eras dos Y no te detengas, déjalos andar, deja que el viento los gire hacia el mar Y no te detengas, déjalos andar, deja que el viento los gire hacia el mar Me dijeron que te vieron cerca de mi un verdadero Me contaron que ahí estabas con tu ropa algo cambiada Que una chica se acercaba susurrando en la cara Me dijeron que te vieron, que creyeron que eras vos Que creyeron que eras vos Que una chica se acercaba susurrando en la cara